¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es, José. Para informarte, bomberos municipales acudieron a un hecho armado en el parqueo de vehículos del módulo 18 y 19 de los condominios de Nimajuyú 1, zona 21, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a Eder Eliú Contreras, de 32 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Por lo que los socorristas le brindan soporte vital y lo trasladan hacia la emergencia del hospital Rubén. Lamentablemente, al ingreso de este hospital, fallece por los múltiples impactos de proyectil por arma de fuego. Esta persona fue identificada por Betsabe Contreras, quien dijo ser hermana de la hora fallecida. Bueno, agradecemos las palabras de Jodvin Borrario, portavoz de los bomberos municipales. De acuerdo con la información que tenemos, Corina, a esta hora de la noche, pues estos hermanos Betsabe y Eliú estaban platicando con una persona de nombre Oscar. Es la información que tenemos. Aparentemente, la mujer Betsabe ingresa a uno de los apartamentos de Nimajuyú 1, ella indicó que a ponerse suéter porque tenía frío. Sin embargo, había cierta discusión entre los dos hombres. En este caso estaríamos hablando de Oscar, el atacante, y Eliú, la víctima mortal. En ese momento se escuchan las detonaciones de arma de fuego, que de acuerdo con la información que tenemos, fueron al menos 15 impactos de arma de fuego los que acertaron en contra de la comunidad de Eliú Contreras. Y pues lamentablemente fallece al momento de ingresar a la emergencia del hospital Rubén. Ahí tenemos esas imágenes en pantalla. Esto fue hace algunos minutos en el ingreso principal de la emergencia del hospital Rubén. Lo que se sabe es que estas dos personas estarían aparentemente hablando con este hombre de nombre Oscar. Surge una discusión y pues ahí es cuando él desenfunda el arma de fuego y acerta al menos 15 impactos de arma de fuego en la integridad de esta persona que a esta hora de la noche ya está fallecida. Corina, es el reporte que tenemos desde Unidad Móvil. Amigo televidente, le pedimos que esté al pendiente de nuestros noticieros porque se reporta de último momento un ataque armado en la colonia Sausalito. Esto en la zona 6 de la ciudad capital, una emergencia también que están cubriendo en estos momentos los bomberos municipales. Le tenemos al tanto de esta situación. Por lo pronto, es mi reporte desde Unidad Móvil. Corina, regreso contigo al estudio central de TN23. Buenas noches. Buenas noches. Y es lamentable que se reporte en plena transmisión de la noticia otro ataque armado en otro punto de la ciudad. Vamos a cambiar ahora el orden de la información.